Juan Agulló patrocina Telenit Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos... Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. También te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita y te atenderemos como te mereces. Juan Agulló, Citroën. Porque en estos tiempos, todo es cuestión de confianza. Y porque la dirección de tu coche es lo más importante, alineado de dirección sólo 25 euros. Bienvenidos a Telenit, en este miércoles en el que, después de 5 años, ha vuelto la normalidad a la Plaza de las Flores. Al menos se ha retirado el vallado del mercado central, despejando esa plaza. Además de cubrir las tanjas en torno a las catas, se han reprobado todas las jardineras. Dentro de las actuaciones, también se va a replantear dónde se colocarán las terrazas de la corredora. Y hoy conoceremos cómo serán los nuevos juegos infantiles que se van a instalar en el Parque Municipal para reformar los que hay después de 25 años. Serán tecnológicos y estarán también adaptados a las personas con movilidad reducida. Y después de tener que haber suspendido el año pasado por completo las celebraciones de San José, el barrio se prepara para celebrar sólo los actos litúrgicos del Día del Padre. Enseguida vamos con la que es la imagen del día, la de la Plaza de las Flores, pero antes vamos a recabar los datos del COVID en Elche. Saben que ayer les contamos que la incidencia había bajado hasta los 40 casos es la cifra más destacable desde los últimos meses, lo que sitúa a la ciudad en un riesgo bajo de contagio cuando se cumplen 15 días de la reapertura de las terrazas. A pesar de estos datos, no hay que bajar la guardia y seguir cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Y es que estamos viendo que se mantiene la presión hospitalaria, no baja, hay 20 personas ingresadas y 10 de ellos en cuidados intensivos. Eso sí, hay que lamentar un nuevo fallecido en el Hospital Vinalopó en las últimas 24 horas. Bueno, los vecinos y comerciantes del centro esta mañana lo han notado y es que ya ha finalizado la retirada del vallado y los trabajos para cubrir las zanjas en torno al mercado. Además, han comenzado las labores de embellecimiento de esa Plaza de las Flores y la limpieza y reposición del mobiliario urbano. Marga García, cuéntanos. Esta es la nueva imagen del entorno del Mercado Central donde ya se ha retirado todo el vallado y finalizado los trabajos para cubrir las catas arqueológicas a falta de los últimos detalles. También se ha retirado la antigua caseta de las flores y ha comenzado el embellecimiento de la plaza con las labores de limpieza y reposición del mobiliario urbano que finalizarán a lo largo de la próxima semana con la colocación de jardineras y el replantado de flores. Una actuación con la que, según el alcalde, se pretende favorecer la vuelta a la normalidad y relanzar esta zona tan importante del centro histórico, pero además reducir las molestias a vecinos y comerciantes que han aplaudido esta iniciativa tras años sufriendo la falta de limpieza e insalubridad que ha provocado una mala imagen en la zona. Objetivo conseguido, normalizamos la zona y considero que de esa forma contribuimos a darle un impulso al comercio, a la restauración, a la actividad socioeconómica que tradicionalmente se ha desarrollado en esta plaza y que se ha visto interrumpida como consecuencia de una situación absolutamente anómala. Pedir disculpas públicamente a los comerciantes y a los vecinos de la zona que han padecido unas consecuencias, unas molestias absolutamente innecesarias, unas molestias que han sido ocasionadas por la obstinación de Aparcisa en mantener esta situación durante un tiempo indeterminado y absolutamente innecesario. Sí, súper contentos porque la imagen al final de tener las vallas crea un poco la imagen de que están en obras o no crea buena imagen, la verdad, al entorno. Entonces estamos muy contentos. Aparte que se ve muchísimo mejor la plaza, tiene ya acceso por varias calles, la gente puede pasar cómodamente, como antes no se podía pasar porque estaba todo cortado. Al final sí, da mucha limpieza. Sí, se podría decir que da mucha pulcritud también a la plaza y ya se ve otra cosa, algo más bonito y más... Aunque el mercado siga estando como está, pero menos ya no tenemos esas vallas ahí tapando escombros. La normalización del entorno del mercado central es una de las actuaciones dentro del plan centro, pero al mismo tiempo el equipo de gobierno sigue trabajando en el borrador de la nueva ordenanza de terrazas, sobre todo pensando en la instalación de negocios en la corredora. La idea es encontrar un equilibrio entre favorecer el paseo y la actividad económica con la apertura de establecimientos de hostelería y de comercio. Se va a apostar por la instalación de terrazas en las calles transversales y en las plazas para no saturar la corredora. Más asuntos. Las autoscuelas de Elche preparan movilizaciones para exigir a la DGT que traiga más examinadores a nuestro municipio y permita a los actuales realizar horas extra para acabar así con los cupos y recuperar las personas que no han podido hacer los exámenes y que engrosan las listas de espera. En la actualidad hay un retraso de tres meses para realizar esta prueba lo que está ocasionando un grave perjuicio económico a los negocios y a los alumnos que han aprobado el teórico. El presidente de la Asociación Local de Autoscuelas de Elche, Vidal Ocaña, ha denunciado que los alumnos con el teórico aprobado deben esperar unos tres meses para poder realizar el práctico y obtener el carnet de conducir. La situación además se ha agravado desde que la DGT ha limitado con cupos el número de alumnos que las autoscuelas pueden presentar a estos exámenes. Asegura que Elche no es el único municipio que sufre este atasco que se arrastra a consecuencia del inicio de la pandemia. Les preocupa que la lista de espera de unos 3.000 alumnos vaya incrementándose de cara al verano, uno de los periodos más intensos para las autoscuelas por la gran demanda que registran. Sí, pues no se han renovado contratos, claro, viendo la situación en la que está, pues el que ha podido prescindir de personas que sobran. Hay autoscuelas, por ejemplo, que tienen cuatro profesores y han podido llevar a cinco a examen. O sea, ¿qué trabajo es ese? No se puede mantener un negocio así, pagando seguridad social, alquileres, coches, gasoil, evidentemente, con poco trabajo, pues no hay manera de mantenerlo. Esta ha sido nuestra pandemia particular. Ponemos soluciones ya o lo que puede ocurrir a este ritmo es que llegue el verano, el atasco sea mayor y en vez de tres meses nos metamos en cinco de retraso y eso ya sería una catástrofe total. Por ello, han pedido al alcalde ayuda para instar a la DGT a que invierta en más personal para desbloquear esta situación y además prepara movilizaciones ya que la situación comienza a ser insostenible para las autoescuelas. Bueno, pues los alumnos que se examinen de conducir tendrán que estar muy atentos si pasan por la avenida de la Universidad porque allí se ha habilitado un carril exclusivo para el autobús en uno de los tramos antes de llegar a la rotonda de la UNESCO. La falta de señalización vertical está provocando cierta confusión entre los conductores que no saben dónde empieza y acaba este carril bus. En este tramo de la avenida de la Universidad entre Vicente Andrés Estellés y la calle Sucré se ha habilitado un carril exclusivo para el autobús. Se trata de una de las medidas que la Concejalía de Movilidad implementó hace un mes para mejorar la circulación de los autobuses. Pero la falta de señalítica vertical sobre todo en el acceso desde la zona del Centro de Salud de Altavix provocan confusión entre los conductores que han expresado sus quejas en redes sociales. Desde el Ayuntamiento ya han anunciado que estudiarán cómo mejorarlo. Es una propuesta que se ha puesto en marcha para estudiar su viabilidad y ver después si funciona, si tenemos que ampliar el tramo de carril bus. Sobre todo por eso, porque es un tramo que además en el que circula la línea K que es la que más viajeros transporta y por tanto queríamos buscar estas fórmulas que puedan mejorar los tiempos de llegada a la parada. Por tanto, como digo, estamos evaluando cómo está funcionando este carril. Junto a este tramo en la avenida también se creó otro carril bus en la zona de Puertas Coloradas que generó las protestas de los vecinos por la supresión de plazas de aparcamiento. Actualmente se está creando uno en Virgen de la Cabeza y la concejalía ha anunciado que se ampliará por Puerta de Alicante hasta Juan Carlos I. El senador de Compromís Carles Mulet denunció en la sesión de ayer en el Pleno del Consejo que los letreros de la fachada y de las señales verticales de la nueva estación del AVE solo estuviesen en castellano. Mulet apuntó que no se respeta la denominación de Elche como nombre propio y también oficial en Elche en Valencia. Reclama que la empresa DIF encargada de la instalar la señalética debe respetar como entidad pública que es la oficialidad del valenciano como está estipulado en el reglamento de circulación. Pues bien, Renfe se ha pronunciado y ha afirmado que en breve está previsto modificar las señales de la estación para que figuren tanto en castellano como en valenciano. Pues si Compromís se queja por la ausencia del valenciano en la señalética Ciudadanos protesta por la ausencia del castellano en la mayoría de las señales informativas del municipio. La portavoz Eva Crisola ha reclamado al alcalde que reaccione y evite la catalanización que pretende Compromís y apueste por la coexistencia de las dos lenguas oficiales. De que gobierna con el Partido Socialista se dedica a rotular única y exclusivamente los nombres de las calles y toda la señalética municipal de tráfico única y exclusivamente en valenciano y esta no es la primera vez que denunciamos este hecho precisamente hace unos meses lo denunciábamos y en la anterior legislatura también denunciamos esa intención de crear crispación en nuestro municipio cuando no la existía porque creemos que tanto el castellano como el valenciano son lenguas oficiales y que por lo tanto pueden convivir sin ningún tipo de problema y que pasa pues que Carlos González con su pasimonio y con su pasividad lo único que está haciendo es permitir precisamente ese ambiente de crispación que está ocasionando el grupo de Compromís en el Che. Al margen de las actuaciones en el centro histórico el alcalde ha mostrado su apoyo al sector del calzado y de los componentes para que estos formen parte del plan de ayudas a la solvencia empresarial del gobierno Carlos González pedirá por escrito a la ministra de industria Reyes Maroto que reconsidere su postura y que este sector estratégico para la economía de la ciudad y gravemente afectado por la crisis derivada de la pandemia formen parte del fondo de ayudas a empresas por valor de 11 millones de euros Haremos gestiones con la ministra de industria Reyes Maroto con la finalidad de que esta situación sea subsanada y que por lo tanto el calzado sea incluido como uno de los sectores que debe recibir ese tipo de ayudas que entendemos que son esenciales para garantizar la viabilidad de un sector fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad como sin duda lo es la industria del calzado Pues unos minutos antes de que el alcalde anunciara esto el PP ha puesto por escrito que al pleno del próximo día 29 llevará una moción para solicitar ayudas directas al sector del calzado y los componentes y así garantizar su supervivencia tras la crisis económica generada por la pandemia Según Palorruz se trata del ámbito económico del sector secundario que más peso tiene y más valor ha añadido aporta a la ciudad De esta forma dicho no puede quedarse fuera de esa línea de ayudas directas El gobierno de Pedro Sánchez del PSOE ha dejado fuera de las ayudas de 11.000 millones de euros del Real Decreto de la semana pasada a todo el sector del calzado y lo ha hecho con la complicidad y con el silencio del señor González y de su enemigo compañero el señor Soler y esto es una vergüenza para la ciudad de Ilche por eso llevamos al pleno a este próximo pleno una moción en la que toda la corporación esperamos exijamos rotundamente al gobierno de España incorporar al sector del calzado y los componentes en las ayudas tan necesarias para hacer frente al COVID En estos tiempos las empresas han de tener una buena visión saber moverse en entornos difíciles y destacar cuando hay que hacerlo ¿Puedes adaptarte solo al medio? Tarsa generando valor en las empresas desde 1998 Consultoría en Comunicación Relaciones Públicas y Gestión de la Reputación Seguimos en Telenit esta mañana se ha presentado la propuesta de diseño de lo que serán los nuevos juegos infantiles del parque municipal los actuales entre ellos ese trenecito tiene más de 25 años y están obsoletos y no homologados para la nueva normativa el objetivo es crear un espacio para que los niños que sea adaptado y además moderno por supuesto tecnológico además la reposición se llevará a cabo en la misma zona de juegos infantiles actuales por lo que el patrimonio cultural que lo rodea no se verá afectado a partir del próximo verano el parque municipal contará con una nueva zona de juegos infantiles que serán más modernos adaptados y tecnológicos en total 600 metros cuadrados que contarán con un presupuesto de 190.000 euros se remodelará todo el espacio y quedará dividido en tres zonas una para mayores de 5 años otra para menores y una tercera tecnológica el objetivo es fomentar las destrezas capacidades y el trabajo en equipo de los más pequeños el pavimento será filtrante y reciclado al 70% del que ya había anteriormente además se incluirán algunos símbolos característicos del municipio como la dama de elche cantó el palomar o el calzado y por último y lo más novedoso probablemente de esta zona de juegos infantiles es la zona que se ha llamado e-sport una zona digital en la que los niños podrán a través de diferentes retos realizar juegos de trabajo en equipo de retos de velocidad y también de destreza a través de un juego tecnológico que se podrá utilizar con los juegos que tiene predeterminado el sistema o también a través de una aplicación móvil que en este caso tendrán que utilizar los padres poder utilizar otro tipo de juegos que propondrá el sistema y que estamos convencidos de que sean una importante novedad la concejalía de juventud lanzó durante la pandemia una campaña para ayudar a los jóvenes durante su confinamiento hoy la edil ha anunciado que se pondrá en marcha un proyecto de apoyo psicosocial para los jóvenes y su entorno esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la salud mental de los adolescentes y evitar los trastornos y adicciones la concejalía de juventud pondrá en marcha por fases una red comunitaria con talleres actividades lúdicas y encuentros familiares para apoyar al adolescente afectado por esta pandemia con este proyecto de apoyo psicosocial se pretende favorecer las habilidades de los jóvenes apoyar a sus familias y sensibilizar a la población de la realidad que están sufriendo los jóvenes por las restricciones de la pandemia un equipo de profesionales multidisciplinar se ocupará de construir un espacio seguro para los jóvenes y su entorno los profesionales consideran que los jóvenes necesitan ese espacio donde sanar o encontrar un apoyo previo que le permita no caer en adicciones no solo vamos a trabajar o a crear espacios de asesoramiento y apoyo al adolescente y joven sino también al joven y a sus familias y que crear grupos comunitarios que nunca hasta ahora se han hecho en espacios comunitarios donde las familias juntas puedan aprender cómo pasar esta etapa de la juventud y cómo poder ser exitoso ese paso el proyecto empieza este mes y concluirá en junio sus actividades se llevarán a cabo en centros juveniles en el escorchador e incluso en la calle la continuidad del programa dependerá de sus resultados en clave de sucesos la guardia civil ha desmantelado un desguace ilegal de coches en una pedanía el propietario desmontaba los vehículos destinados a la baja definitiva y vendía las piezas como recambios de segunda mano ha sido sancionado por numerosas infracciones de la normativa relacionada con la manipulación de las piezas y el almacenamiento de las mismas el SEPRONA comprobó que carecía de los permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo el desguace y la comercialización de esas piezas obtenidas el próximo viernes es fiestas el día de San José el día del padre y el barrio cuya parroquia está en honor de San José se prepara para celebrar las fiestas después de haberlas tenido que suspender por completo el año pasado que estábamos en pleno confinamiento se prepara para ahora celebrar al menos los actos litúrgicos al 50% tu agua de cada día IWES DELCH patrocina esta noticia desde el pasado 7 de marzo se están celebrando en el interior de la iglesia de San José los actos litúrgicos en honor a este santo se ha mantenido un concurso infantil de dibujo y las misas pero se han vuelto a suspender los actos multitudinarios y la tradicional procesión debido a la pandemia sin embargo desde la parroquia se ha trabajado para mantener viva la conmemoración de San José y divulgar lo que representa su festividad el Día del Padre por haber sido este santo un hombre valiente leal, social y entregado a su familia pues se presenta con la misma ilusión que todos los años lo único que no podemos tener actividades más de sociales de mucha gente sino actividades de interior y estamos haciendo actividades también un poquito con los niños un concurso de dibujo que lo hacen en casa y luego lo presentan aquí en la parroquia actividades un poco que estamos muy limitados pero bueno con la ilusión y las ganas de celebrar las fiestas de San José para que cada familia también pueda hacerlo en su casa con los suyos y estar todos ahí un poquito con cuidado con atención en este tiempo pero celebrando como no esta fiesta tan singular siempre de la parroquia del barrio de los padres y de las familias el sábado además concluirá los actos litúrgicos en honor a San José con una misa donde se recordarán a los vecinos fallecidos con una mención especial a Tomás Mora uno de los que más trabajaron en la conservación de esta festividad también se va a ver afectado por la pandemia la senda del poeta que se tendría que celebrar el fin de semana del 27 de marzo además este año cumplía su 25 aniversario sus organizadores han presentado esta mañana la edición que la han reconvertido a través de internet en un recorrido virtual el rector de la universidad Miguel Hernández Juan José Ruiz ha participado esta mañana en la presentación de la edición número 25 de la senda del poeta una iniciativa que recorre aquellos municipios por los que el poeta tuvo algún tipo de relación este año a causa de la COVID se celebrará de forma virtual del 26 al 28 de marzo para ello la compañía de teatro de la universidad ha preparado un vídeo titulado Pinceladas 2 inspirado en los poemas del autor que se podrá visualizar a partir del próximo 27 de marzo la fundación Miguel Hernández y el Instituto Valenciano de Juventud han programado una serie de actividades para que todos los senderistas e interesados participen la senda del poeta conmemora el fallecimiento de Miguel Hernández recorriendo los lugares vinculados al poeta como Orihuela Cox Elche y Alicante donde falleció el 28 de marzo de 1942 Cambiamos de asunto porque ayer se presentó la iniciativa FEM Escola para destinar recursos públicos a garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos dentro de las aulas se trata de una serie de clases de apoyo educativo destinadas a más de 600 alumnos de primaria y secundaria para corregir los efectos negativos de la pandemia y el confinamiento un refuerzo para mejorar su rendimiento y prevenir así el fracaso escolar La apuesta en marcha se ha llevado a cabo en el Colegio Público La Alcudía y en el Instituto Cayetano Sempere AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión En fútbol sala el Elche de Pablo Conejero tuvo jornada de descanso el pasado fin de semana en la segunda división el equipo ilícito no está compitiendo por mantener la categoría en el grupo D de la segunda fase tras los dos primeros partidos el Elche ha cosechado un empate y una derrota por lo que está en puestos de descenso a segunda B El próximo viernes a partir de las siete y media de la tarde el conjunto frangiverde se medirá al Santiago Futsal a domicilio Por su parte el Clínica Blasco Juventud delche arranca el próximo fin de semana la segunda fase de la temporada en la que pelearán por el ascenso a primera tras completar una gran primera parte del campeonato En Balonmanelvisitelche.com está de parón hasta el próximo 27 de marzo que empezará la segunda fase de la competición destacar que el club ilícitano ha anunciado una nueva renovación en su primera plantilla femenina en este caso se trata de Nicole Morales una de las mejores porteras de la Liga Guerreras y Verdrola Por otro lado el primer equipo masculino de Julián Gil perdió ante el Levante Marni el pasado fin de semana en la jornada 21 de la primera división estatal en el polideportivo Marni por 34-30 El Elche jugó durante 45 minutos un buen partido pero los últimos 15 el duelo se complicó y todo se puso mucho más puesta arriba El club balonmanoelche se enfrentará al Cartagena en la próxima jornada el domingo a partir de las 12 en Carrús Y por último en Waterpolo el primer equipo masculino del club Waterpolo Elche comenzó a la fase de ascenso en la segunda nacional con derrota 13-5 en la piscina del Hospitalet AN Dental ha patrocinado el deporte Hola soy Nino capitán del Elche Club de Fútbol vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos yo como capitán siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores y sin duda AN Dental son los mejores hasta aquí el informativo pero no las noticias se continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 6 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Juan Agulló patrocina Telenit Un coche parado es un coche averiado en Juan Agulló te lo ponemos a punto motor neumáticos elementos eléctricos y si lo necesitas te lo llevamos a la ITV si ya no te hace falta Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media pide cita y te atenderemos como te mereces Juan Agulló Citroën porque en estos tiempos todo es cuestión de confianza y porque la dirección de tu coche es lo más importante alineado de dirección solo 25 euros y Gracias.